Hola, ¿qué tal amigos seguidores de nuestro canal Convocatorias México? Sean bienvenidos a un video más. Nos encontramos en la plataforma lanotaportunagogmx.org Y en este video voy a compartirte la información de becas 50%. Durante el video voy a compartirte todo a detalle sobre los beneficios, requisitos, documentación y la manera de cómo poder registrarte y a quién van dirigidas estas becas 50%. Con el pasar de los años han aumentado exponencialmente las ayudas por parte de las autoridades a nivel mundial para los jóvenes que deseen salir adelante con sus respectivas vidas, sobre todo en el área académica que es tan importante hacer valer los derechos que como ciudadanos merecen recibir un trato de apoyo. Existen diversos tipos de bonificaciones que le dan un sentido mayor de respeto y apoyo a las personas en general. Esto quiere decir que más del 40% de la población mundial está orientado a recibir ayuda por su imbetú a la hora de realizar cualquier adelanto en el tema de becas. Beca 50% 2021, mientras tanto estas becas ayudan en ese porcentaje a los ciudadanos para mantener un aprendizaje prolongado acompañado de diversas opciones económicas. Esto fortificará el carácter de conocimiento y seguridad que pueda haber en una persona determinada, así como en los sueños que quiere cumplir. La función de las becas 50% en la Universidad Autónoma de Madrid tomó las riendas en un nuevo proyecto de organización académica que será fructífero para los jóvenes que deseen culminar completamente todos sus estudios. Este sistema de ayuda académica propone un servicio multicultural en la localidad de la capital de España. Las becas del 50% le dan la bienvenida a la posibilidad de cumplir con la mitad de los gastos estipulados en un determinado momento para los pupilos de un curso. De esta manera sería más llevadero el asunto de incluir en su día a día el complemento de tiempo para el estudio. Cada ciudadano que participará en ayuda destinada a los jóvenes en su mayoría deberá cumplir con una serie de pasos y requisitos para obtener la beca en el mayor tiempo posible, lo que les dará la bienvenida a nuevos profesionales egresados de esta beca y de estudio en general. ¿Quiénes pueden postularse a esta beca? Todos los jóvenes que estén cursando alguna carrera en el centro de estudios tienen la oportunidad de seguir con la matrícula, es decir, no haya ningún tipo de problema si están adscritos a un plan de estudios de la Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, si existen personas que desean ingresar desde cero, pueden hacerlo con la ayuda que emite la universidad en compañía de las autoridades del municipio. Lo importante es que existan los papeles que pongan en funcionalidad dicha opción. La diferencia de este tipo de ayudas con las de otras universidades es que solo cubre la mitad del pago de la matrícula, aunque es una diferencia abismal. Pueden funcionar para algunas personas que necesiten una mínima ayuda con respecto al plano educativo y académico. ¿Cómo puedo conseguir una beca 50? Las becas 50 son la probabilidad más cercana que tiene una persona de culminar todos los estudios que ha adquirido en un determinado momento. Esto como consecuencia de la crisis que ha azotado al país por la llegada del coronavirus. Entonces, debido a la demanda de las becas para los alumnos que desean intentar culminar sus estudios con la mitad de la matrícula paga, es necesario que presenten una serie de requisitos que les convertirá en acreedores de la bonificación. De lo contrario, no podrían ser tomados en cuenta para dicha actividad. Los requisitos para recibir esta beca es lo siguiente. Estar en presencia de una carrera cursada por comenzar. Mostrar los comprobantes de pago de la mitad del curso. Hacer constar el índice académico en las personas. Presentar los documentos emitidos por la colegiatura. Llevar una carta de buena conducta emitida por el ayuntamiento. Copia del DNI actualizado. Y una vez que se obtengan todos estos datos, es necesario que las personas acudan hasta las oficinas de admisiones de la UAM. En ese momento, podrían comunicarse de manera directa con uno de los asesores en el sitio para conversar sobre su nuevo camino en el tema de la financiación económica. Los datos que se presentarán serán evaluados por las personas que se encargan de la aceptación financiera copartida. Así tendrán una plena certeza sobre la recepción de dicha ayuda en la actualidad y que no pertenecerá a un problema para futura. ¿Qué debo hacer para postularme una ayuda del 50%? Las ayudas 50 son totalmente distintas a cualquiera de las mencionadas. Por la autenticidad del acomplamiento entre el trabajo y la retribución del Estado que buscan perfectamente la mejoría de los ciudadanos. Por lo tanto, están destinadas a maniobrar con los requerimientos que mantiene la población. Una vez que tengas todos los requisitos para inscribirte en el subsidio del 50%, será requerido que acudas hasta el centro de oficina en la institución de manera que se pueda plantear una solicitud sobre la postulación. ¿Cómo lograr postularte? Une todos los datos mencionados anteriormente, guárdalos en una carpeta para mantener la organización, presenta una solicitud de datos para la financiación del 50%, ingresa tu correo electrónico en el sitio y permite que el sistema responda a los datos. Mantén el servicio cerrado una vez que determines verificar los pasos recomendados y revisa constantemente la plataforma para constatar las notificaciones. Pese a que suena como si fuesen muchas actividades, realmente los pasos son totalmente cortos y rápidos por la eficiencia de los trabajadores en el campus de dicha institución. Una vez que hayas entregado toda tu información personal, recibirás en los próximos días respuestas sobre el asunto en general. ¿Por qué se crearon las becas 50? Este tipo de ayudas llegó a la actualidad para darles un sentido de completa ayuda a los ciudadanos que no constaban con la continuidad de sus carreras por el tema del COVID. Es decir, fue una bonificación temporal que se convirtió en algunos permanentes para los ciudadanos. Gracias a los ciudadanos siempre están en prioridad para contribuir con las autoridades en sus ideas. Esto nos perdieron la oportunidad de armar cierto bosquejeo de acción interesante. La mayoría guiada es como avanzaría a la sociedad actual con respecto al avance de los gastos económicos que pueden recibir en un momento determinado de las carreras. Y habrá más proyectos como las becas 50. Hasta el plazo, la Universidad Autónoma está planeando nuevas formas de contribuir con la educación superior y aún más durante el plazo de pandemia que se está viviendo, pero no han determinado si la continuidad de las becas 50 con la universidad serán permanente. Algo que no puede pasarse por desapercibido es que el Ministerio de Educación ha explicado que continuarán los planes para salvaguardar a los estudiantes de todas las áreas. Esto con emplazamiento de aplanar los problemas desde la adolescencia por desidia de guías en el esbozo escolar de cada poblador. Por su parte, los españoles están cada vez más emocionados de participar en ideas que promueven la educación en todos los aspectos y ámbitos. Queridos amigos, por mi parte sería todo en este video referente a las becas 50%. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios. Les voy a compartir el enlace en la descripción del video para que puedan leer la información más a detalle en caso de que sea de su interés. No olvides suscribirte al canal y dejar manita arriba. Hasta pronto.